hola algo que nos vas a preparar se llaman banderillas coreanas es una salchicha con una barba de queso órale va tienes desde varios tienes de chetos tienes de rufles de ramen ahorita vamos a ver de que la pedimos sale vale también tienes de taquis verdad y cubitas de papa también órale la papa cortada porque es banderilla coreana bueno el ahora sí que la presentación no la idea viene de corea nos adaptamos a lo callejero porque es una comida callejera de corea entonces por eso tiene hay una banderilla que es normal y eso es una banderilla americana verdad es coreano porque eso es muy diferente mucho más espesa más más perrona verdad más más preparación con el otro muy sencillito ok y eso que le estás echando que se le echa es panko es como el pan molido pero asiático a ver asiático tiene que ser también y ustedes en donde se encuentran tenemos una circunsal aquí en el llano otra en pueblo nuevo igual el llano viene siendo un parque de la ciudad de oaxaca va muy bien cuántos años ya tienes o cuánto tiempo tienes ya preparando todas estas banderillas un año un año ahora ya cumpliste su aniversario entonces si ya te comiste una banderilla para festejar la lista grande ya formita ok de aquí la pasamos para acá lleva su tiempito verdad si en lo que está si me permites abrir poquito como para que se mire sale vale que aguacha verdad ayúdame aquí con esto miren la primerita es de rufla miren nada más sabes que se mandó a jugar se puede pedir combinado o no ahora le voy a pedir combinado entonces de chetos flamen mira de ramen y de paquets se me hace que la voy a pedir de chetos flamen y de rufes ah ok también se lo pone aderezo ok bueno vamos a esperar a que esté listo la la banderilla y ahí lo veo y listo ya se va a sacar verdad ok vaya a agarrar el colorcito es muy importante el lo que se le echa para como para que despegue verdad si al menos el aceite está caliente pues es más fácil que se le pegue lo que es la pintura ok entonces se pega así muy bien allá en mochi donde somos venden unas banderillas y ellos le echan como un quesito es como queso chiswis así con una brochita lo moja como para que se le pegue se le pegue el el las abritas guau a ver si no lo se vea si y los chatos que aderezo es el que te piden más del que le echas más el rancho y el mango habanero aquí donde viene ese? ah ok ya y el mango habanero si son los, tiene una combinación muy rica si le vamos a echarle de esos dos entonces cuanto cuesta esta pregunta cuesta de 50 esa cuesta 45 esa cuesta 45 ok cawacho barbecue me dijeron y y esa de aquí a ver mira este es barbecue me dijeron ah no me dijiste mango habanero y rancho ok y si igual me gusta mucho el barbecue mira combinada cawacho este piensa tú no creés que... ¡no no no! no... yo miro una oportunidad y me dan la mano... y nos agarro el pie y yo pues... sí... noo... ok ¿Cuál es el de este de aquí? Es el de Amobanero Sí Es el de Amobanero Y a mí me dijeron No, échale ahí Échale derecho a tu gusto Y a mí le desagarró el pie Te das cuenta Esta va a pedir una bolsita para llevar siempre La verdad Oye, está calentita todavía, ¿verdad? Sí, ten cuidado Bueno, mira, como Vamos a probar primero esto, ¿verdad? Porque soy un poquito ¿Cómo se le dice? Nuestra ciudad no se usa El mango habanero, ¿verdad? Sí, ahí es con el El rojo pa' borre El rojo pa' de loca, sí Ah, sí, no Sí, es nuevo Lo que han de meter En el último video, un video que hicimos Ya había Ya había, sí Quiero sacar el guachete para que se enfríe ¿Cómo es el rollo? Eso es queso y salchicha A ver Pájate el Mmm 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 Mira, guachete, vente para acá ¿Para qué? 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 Esto te pega bueno, no le voy a correr Nada más voy para la semita Mmm ¿Para qué? 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 Yo me he portado bien, que guachete Es una mordidita, que guachete Yo la verdad ¿Qué? Lo que tú me hizo la tarea que tiré Me damos un chorro ¿Eh? Me gustó Demasió el queso A ver Yo le pregunté qué queso es Es bueno como queso Retroalimentación A ver Para cuando pongamos la banderilla Nosotros ¡Okey! ¡Ay! 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 Te lo juro que me encantaron, eh Te lo juro Eso me da mucho potre Pero la verdad, la verdad, la verdad La verdad Te lo juro que te lo dirá, sinceramente No lo extrañé Miren, está diciendo Sí, hoy me levanté La verdad, un poco molesto Pero pues al momento de comer esta banderilla Mi cabeza Me puse más molesto, ¿verdad? Pero porque no me la dio completo el caguacho Y ahorita me fui Me acosté un rato Y pues anduve ahí vagando un poco Pensando en la situación actual No, quiere decir que hay que echarle más aderezo Ah, ok, ok Vamos para allá Tú me agarra el pie, tú agarras todo completo, caguacho No, es algo que nos llevo Eso si, yo no me voy a romper ¡Hajaja! Toma, te gusta el queso amarillo, tía No, te gusta amarillo No vas a bromear un poco Como decía mi abuela De broma en broma La verdad das listen La verdad es las líneas Me gusta mucho Mi abuela Tu materes robas Joteso Adriso Con camarones JFL Para atrás del cabrón J達 esta bella mordida del caguacho y en la ciudad de oaxaca nuestra cuarta casa no estás pesado para aclarar los flores ya lo último es salchicha porque es una como nos dijo la muchacha es queso la mitad y la otra mitad es salchicha que toda la salchicha no la es un gusto siempre con ustedes yo me pongo a grabar y me relajo yo siento que estoy hablando con ustedes me olvido del caguacho que lo ando aguantando mi mundo se vuelve más tranquilo me olvido de mi mujer o que diga de los problemas la buena es algo rico